Hola, Carlos Tobón nuevamente con Kegel. Hoy les voy a hablar de la técnica de la pierna trasera del trail leg, para los derechos es la pierna derecha, para los surdos es la izquierda y es algo sumamente importante porque es la que nos permite mantener el swing en línea a través del swing y también durante el release, la entrega de la pelota. Muchos de los problemas de los jugadores de precisión y de alineamiento pasan porque no tienen una técnica adecuada del trail leg. La pierna derecha es la que se tiene que quitar para darle paso a la pelota para que siga su curso sobre el plano pendular o sobre el swing. Entonces, desde la presentación como ya lo hemos hablado en otros vídeos, tiene que ser en línea recta, no tiene que tener ninguna ayuda del músculo, simplemente dejando que fluya y que la gravedad sea la que lleve y haga un péndulo. Pero, ¿qué hacemos con esa pierna? Porque siempre hemos dicho que el swing debe ir hacia la pierna derecha. Entonces, hacia abajo, como siempre queremos que la pelota vaya hacia la rodilla derecha o la pierna derecha, debe quitarse. Entonces, ¿cómo debe quitarse? Debe quitarse simplemente lo suficiente para que los últimos 3 a 5 pulgadas de la pelota, que es lo único que está expuesto, pasen sin quitar el resto del cuerpo, sin hacer que haya una compensación del cuerpo para que la pelota pase hacia atrás. Entonces, debe ser más o menos de esta manera, en la que ya tengo suficiente espacio para que el swing vaya para atrás. Errores comunes en este paso son hacer que la presentación se aleje y mover, sin embargo, la pierna lejos del plano pendular o de la línea de juego, ¿ok? Eso crea un espacio mayor y eso ya hace que el swing salga de la línea de juego. Cuando el peso no está adecuadamente ubicado en la mano, muchas personas en la presentación, el peso de la pelota se viene para acá, les gana y queda expuesto más de la distancia del diámetro de la pelota. Entonces, eso causa que yo tenga que hacer más espacio para que la pelota pase porque ya no es suficiente simplemente que me haga el pie un poco para la izquierda. Entonces, requiere que yo también haga que el swing salga de la línea de juego y ya trae otros problemas, obviamente, que hemos hablado. Y tal vez el más común es cuando se hace un movimiento más hacia la izquierda de la pierna que se debe y eso lleva a que el tronco se mueva de esta manera, ¿sí? Y ahí ya, obviamente, mis caderas no están apuntando en la línea de juego y desde ahí es muy difícil regresar y no va a ser consistente que el swing esté y se mantenga sobre la línea de juego, ¿ok? Eso en la parte del segundo paso para los jugadores de cinco pasos son los problemas y la manera realmente como se debe hacer, simplemente buen peso en la mano y dejar que la gravedad simplemente baje en la pelota, ¿ok? Ahora, desde el tope del swing hacia la entrega para mí viene lo más importante, ¿ok? ¿Cómo hacemos cuando vamos a iniciar el slide y que la pelota está en esta posición, cómo hacemos para quitar la pierna y generar el espacio requerido para que pase y se mantenga en línea? Podría hacerse de dos maneras, ¿ok? La más común, la que el mayor número de jugadores hacen es simplemente en esta parte sacan la pierna silla y quitan completamente el lado derecho, lo que hace que ya las caderas no estén alineadas sobre la línea de juego, ¿ok? Y ya hay demasiado espacio, entonces eso genera compensaciones y problemas de alineación, ¿ok? La forma adecuada y realmente la única forma que se debe hacer es haciendo cuando estemos en esta posición y empezando el slide, que esta rodilla vaya hacia abajo y vaya buscando la rodilla izquierda en este caso, de esta manera. Con eso ya hay suficiente espacio para que la pelota se mantenga sobre la línea de juego y cerca del centro de gravedad, ¿ok? Muy importante, como consejo, asegúrense de que no haya nada de peso en el pie derecho en el momento de que eso pase porque si tengo mucho peso ahí, no voy a poder quitar la cadera y seguramente voy a caer en este problema. Peso en la pierna de adelante iniciando el slide, rodilla hacia abajo, rodilla buscando la otra rodilla y lo único desde ahí que necesito es que los dedos simplemente gire y ya puedo hacer mi ejecución del release sobre la línea de juego, ¿ok? Gracias por ver estos videos, espero les haya gustado. Realmente es súper importante que trabajemos en la alineación y manteniendo el swing y la pelota sobre la línea de juego para mejorar nuestro juego, nuestra precisión y seguramente nuestros scores. Gracias.